Al Parque José María Cabal de Buga se realizó una limpieza a la tarde de este lunes. De la jornada de aseo hicieron parte el cuerpo de bomberos, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y los vendedores del parque, quienes atienden a propios y visitantes de lunes a domingo. Este lunes, el parque, que concentra una parte de la historia de los bugueños, fue objeto de limpieza y aseo, tanto dentro como fuera del mismo, en el cual estuvieron involucrados el cuerpo de bomberos con varias unidades y funcionarios de la Secretaría de Gobierno, más los vendedores de la asociación del parque. La jornada va a tener una limpieza en el parque principal de Guadalajara de Buga, porque aquí es donde llega mucho pelegrino y el aseo es muy importante. El cuerpo de bomberos siempre ha estado dispuesto a colaborar con la administración municipal y más concretamente con la ciudadanía bugueña. El día de hoy nos encontramos aquí en el Parque Cabal, adelantando un acompañamiento en el lavado del Parque Cabal, donde ha habido necesidad de disponer de tres máquinas para el lavado y siete unidades que en ese momento adelanten el lavado correspondiente a toda la parte interna del Parque Cabal. El compromiso para esta actividad fue total, por eso pudimos evidenciar el actuar de las unidades bomberos de Buga y de los integrantes de la Secretaría de Gobierno. Bueno, pues se encuentra mucha cosa, mucho, o sea, que la verdad en la noche se ahuyenta mucho el habitante de calle y siempre nos deja mucha basura, muchas porquerías, defecan aquí en el parque y así no es, esa no es la forma de usar un parque, no, así no es, y es muy difícil tratar con ellos, pero de todas maneras, para eso estamos nosotros, para la limpieza y tener el parque bien bonito, como vuelvo y lo repito, para los pelegrinos, para los turistas y tanto eso como para los de la ciudad también. Esta jornada de aseo permite dejar en buenas condiciones uno de los sitios de referencia de quienes llegan a la Ciudad Señora, por eso se hace un llamado para que el mismo lo cuiden todos, ya que hay falencias en este tema. Siempre que la administración municipal o la ciudadanía bugueña ha solicitado al Cuerpo de Bomberos para enlucir los diferentes parques, los diferentes sitios de la ciudad, el Cuerpo de Bomberos siempre ha estado disponible para hacerlo. Nosotros cada seis meses, cada año, lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos un grupo de 32 vendedores, tenemos una asociación Asobe Cabal, la cual queremos tener mucha limpieza y que la gente y los pelegrinos se lleven una imagen muy bonita de Guadalajara de Uga y del parque José María Cabal, que es el parque principal de Uga. Así, cada uno de los integrantes de esta jornada, con escoba, trapeador, manguera y recogedor en mano, se sumaron para la limpieza del parque José María Cabal de la Ciudad Señora. William Hortado Loaiza, CENSA Noticias, Buga.